Pues lo prometido es deuda. Vamos con ese artículo de Fútbol Gay donde habla de la corrupción que estamos viviendo en la actualidad. Una vez pasado el Negreira 1.0, una vez pasado el Negreira 2.0, vamos con la corrupción tecnológica, la corrupción 3.0, donde vamos a tratar temas como los frames, como las imágenes sesgadas del bar, la sala anexa, la realización, los conflictos de intereses de MediaPro y esos mensajes de Negreira 2.0. Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal, a ese segundo vídeo que os comentaba en la previa del Real Madrid-Almería que tendríamos hoy en el canal. Un vídeo donde vamos a hablar, a tirar, bueno, ha empezado a tirar del hilo de esas declaraciones de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa donde decía que lo que está pasando, lo que ha pasado y ha repetido lo que está pasando en cuanto a la corrupción, pues está en manos de la justicia. Y yo creo que no lo ha dicho, no se ha equivocado, no lo ha dicho sin ninguna intención ni mucho menos y ha querido reflejar un poquito la realidad de lo que tenemos, porque Footballgate, que ya sabéis que es una página que se dedica a todo esto de la corrupción en el mundo del fútbol y demás, pues está siguiendo muy de cerca lo del Barça Gate, de hecho tiene dos documentales en su web de uno a 25 minutos, media hora, donde te van explicando paso a paso cómo está siendo todo el proceso, además de, para mí, haber sido uno de los principales protagonistas en destapar todo esto, porque junto a otros tuiteros con el saldo arbitral y demás, esta web ha sido también encargada de recoger diferentes noticias, de atar diferentes cabos que luego parece ser que el juez no le ha dado la razón a ellos porque no han denunciado, pero sí, de forma indirecta, han dado la razón a todos los que pensaban o pensábamos que había cierta corrupción en el fútbol español. Lo que sí que es cierto es que antes de empezar un poco a repasar las ideas claves de este artículo, no lo voy a leer entero porque además hay muchos ejemplos en los que fundamentan, no su tesis ni su teoría ni nada de eso, porque al final son ejemplos que te llevan a pensar que todo lo que están comentando aquí es verdad. Quiero dar una pequeña pincelada, y esto por supuesto es mi opinión, de lo que hablan en este artículo, porque de hecho el artículo empieza, ¿de qué sirve influir en los árbitros si se puede utilizar la tecnología para controlar el VAR o los frames de los fuera de juego? Este nuevo método desde los tiempos modernos es el Negreira 2.0. Yo quiero dejar claro, o quiero dar mi opinión en esta parte, y luego vamos a ir a entrar un poquito más en detalle en cuanto al artículo, porque insisto, es clave y es demasiado bueno como para dejarlo escapar, dejarlo escapar, que no es Negreira 2.0. No es Negreira 2.0 y voy a explicar por qué y vamos a ir al artículo en sí. Porque el Negreira 1.0 es cuando el propio Enriquez Negreira era colegiado, cuando todavía actuaba sobre el césped, porque aquí, y no solo los madridistas, ya se ha denunciado. No aquí, sino Jesús Gil, Mendoza también lo denunció en su momento, y varios presidentes o varios protagonistas de la época lo denunciaron cuando, insisto, Enriquez Negreira todavía era árbitro profesional. Aquí tenemos ese Negreira 1.0. El Negreira 2.0 es cuando justo pasa eso, el cambio de profesional del arbitraje a vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que es donde se conoce que empieza a recibir ya dinero por parte del Barça. Esos 8 millones de euros más o menos en aproximadamente dos décadas. Ese es el 2.0. Y el 3.0, porque para mí hay un punto y seguido en toda esta trama, es el que vamos a comentar ahora, el de la corrupción tecnológica, que es como ellos lo titulan. Está fuera de los árbitros, porque eso ya es demasiado claro. Digamos que hemos pasado, a grosso modo, aquella famosa leyenda de los maletines, de pagar a los árbitros, a los clubes y demás con maletines. Luego pasamos a corromper todo el sistema arbitral, todo el sistema arbitral, y ahora ya ha llegado un momento, que también lo vimos en el Calciopoli, que no solo se corrompe el sistema arbitral, con designaciones, ascensos y descensos y demás, sino que también pues tienen que intervenir otra pata de todo este entramado, que es muy importante, como pueden ser los medios de comunicación barras realizadores. Si tú controlas la opinión, si tú controlas las noticias, si tú controlas las imágenes que pueden ver también desde la sala BOR, pues al final tienes todo un entramado que te da como resultado esta evolución de la corrupción, la ahora ya llamada corrupción tecnológica. Vamos a hablar, ahora ya sí, de todo este artículo. Voy a ir poniendo cortes y voy a ir leyendo algunas de las partes, porque para poner en contexto lo de la corrupción tecnológica tenemos que saber quiénes son los protagonistas de esta historia, ¿no? Por supuesto, digamos que puede girar todo en torno a Negreira o ser un derivado de Negreira, pero que los actores principales pues suelen parecerse, porque al final está el Barça metido por medio. Y empieza el artículo diciendo, una vez hablado de Negreira 2.0, que Tacho Bennett, Jaume Arrouras, Klos Gómez, Óscar Lago y el propio Negreira son los principales protagonistas de esta nueva investigación de Football Gate. Vamos a ver si luego el juez mete algo de mano o encontrará algunas pruebas que pueda concluir que esto sigue siendo también corrupción. Pero bueno, seguimos. En diciembre de 2023, los juzgados número 32 y 47 de Madrid consideraron que desde la sala BOR se había perjudicado al Real Madrid y al Español al omitir imágenes al árbitro de campo. Se omitió el resto de imágenes anteriores en las que el jugador era agredido por otros dos jugadores del equipo contrario, correspondiendo a su agresión a un intento de zafarse de la agresión previa recibida. El tribunal concluyó que las imágenes fueron sesgadas por el asistente del VAR. Esto es lo que hemos dicho muchas veces, y yo lo comenté también el otro día en Twitter, de las imágenes que luego aparecen de repente de ESPN o de otra televisión fuera de España, pero que te aparecen al día siguiente. Que dices, si esas imágenes han existido, ¿por qué otras televisiones lo tienen? ¿Por qué desde la sala BOR, o por qué en la sala BOR no las pueden ver? ¿Por qué nosotros en la retransmisión de, en este caso, el otro día, los octavos de final de Copa en Televisión Española, lo mismo para la Supercopa, en Dazón durante la Liga y demás, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no? ¿Y el resto del mundo sí? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esto de las imágenes sesgadas, el otro día también hubo otro claro ejemplo, en el día de la Copa del Rey, porque por una parte tenemos ese posible penalti que comentaba en la crónica del partido de Bellingham, donde hasta dos o tres días después no hemos tenido una imagen u otro ángulo de cámara. Todo lo que vimos fue en directo y no hubo ni una sola repetición. Luego, en otras repeticiones, que sí que se han visto en otras televisiones del mundo, se ve que el jugador del Atleti, pues posiblemente le pegue una patada en sus partes a Jude Bellingham por lo que sería penalti. Pero la más clave es la del gol anulado a Ceballos. Porque escuchad lo que decía Mateu Laoz en la radio española. Atlético Madrid, Real Madrid, el gol anulado. A Bellingham, eso es. Fijaros el frame, yo creo que no lo encontraron bien. Muchas veces hay más dificultad de la que parece y ya os digo que en segunda división hay ese problema y por eso me extraña que siempre, siempre, todas las clases sean comunes para primera y segunda división, cuando las herramientas no son las mismas, cuando la experiencia no es la misma. Así que, una cosita más. ¿Que no era correcto el frame del colaborado al Madrid? A mí no me daba... Yo hubiera preferido otro. De lo que nos hemos quejado los madridistas, que se coge el frame que ellos quieren, además te ponen dos imágenes que tú tienes que aceptar que están cortadas en el momento exacto del pase y el movimiento porque, claro, tú no puedes dudar que haya corrupción después de que durante 20 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado comprado. Tú no lo puedes aceptar. Entonces, claro, tienes que tomarlos a ellos por buenos como jueces que no son corruptos, que son honestos, porque, claro, como a lo largo de la historia nunca ha pasado nada, pues, ¿por qué íbamos a dudar? Pues, una vez hecho este paréntesis con lo de los frames, con lo de las imágenes sesgadas y demás, ¿vamos a continuar por dónde íbamos? Por MediaPro. Y es que habla el reportaje este que hay un conflicto de intereses, claro. Algo que ya hemos comentado también en el canal. En vísperas de la decisión judicial, la Federación Española de Fútbol anunció que había confiado el videoarbitraje a MediaPro. La empresa fue fundada por Jaume Arrouras, Tacho Bennett, que es ahora el director, y también otra persona, Gerari o Gerari Romi. De estas tres personas vamos a decir que Rouras, por supuesto, es avalista del Barça, además, ya sabemos también la relación que tiene con el Girona, y cuando vio que todo esto salía, pues, poquito antes abandonó MediaPro para evitar este conflicto de intereses. Pero, claro, ¿quién entró en su puesto? Tacho Bennett, un empresario que tiene uno de sus negocios relacionados con el Barça, el cual le permite trabajar para el club que preside Joan Laporta. Y también se encarga de las imágenes del Bar, además de la realización de los partidos. Es decir, se encarga de las imágenes que le llega a la Salabor y se encarga de las imágenes que recibimos nosotros en casa. Pero aquí, insisto, volvemos a lo de antes. Tenemos que pensar bien y tenemos que pensar en la buena actuación de las personas. Que aquí no hay ningún interés por medio, ¿verdad? Y la tercera persona, que quizá digáis, bueno, este no tiene nada que ver. Bueno, pues, resulta que dimitió de MediaPro en 2016. Es decir, esta persona ya no está hace ocho años. ¿Pero por qué dimitió? Porque fue acusado de corrupción por el gobierno de los Estados Unidos tras una investigación sobre una trama de derechos televisivos. Vaya, al final, aquí todo esto es un bucle y nos lleva a pensar lo que todos estáis pensando. Vamos a seguir un poquito más antes de entrar a los ejemplos porque, insisto, a los ejemplos no vamos a llegar. Si no, quiero poner un poquito la teoría y explicar por qué este reportaje dice lo que dice y en qué se fundamenta. La realización y las imágenes que llegan al VAR. El jefe de la realización de los partidos, Óscar Lago, que ya sabemos que es socio del Barça y que además ha atacado muchísimo al Madrid por redes sociales, es el realizador de MediaPro y es quien selecciona las imágenes que ven los telespectadores y los árbitros de la sala board durante la retransmisión en directo, lo que comentaba antes. Es quien decide qué acciones necesitan o no repeticiones, el número de las mismas y desde qué ángulos. Es decir, que su influencia, aquí dice, puede ser determinante para que entre o no el VAR y yo digo, puede ser, no, es, es determinante porque si él no pasa una imagen clara, los árbitros no la van a ver y lo pueden pasar por alto como el posible penalti a Jude Bellingham. Y luego nos dice que aquí ya entran algunos de los ejemplos, no tienen ejemplos del partido entre el Barça y el Villarreal de 2018, Barça-Leganes 2019, luego también unas, habla de las imágenes que vimos días después como ese rodillazo de Luis Suárez al portero del Leganés, también hay partidos del Real Madrid, Valencia-Real Madrid 2020, imágenes que insisto se pierden por la nube, se pierden en el inmenso mundo o en el inmenso universo de internet, Real Madrid a la vez también de 2020, Barça-Levante 2020, bueno, una sucesión de ejemplos que te pueden llevar a malpensar, por lo menos un poquito. Luego, y ya es la última parte, entramos a los mensajes de Negreira al Barça y es que el mundo filtró mensajes de Negreira en julio de 2020, una vez el Barça ya había parado de pagar, no había, sí, parado la actividad económica con Negreira, ofreciéndole el ex-vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros su ayuda con el VAR y digo, pero si tú ya no eres vicepresidente, ¿cómo tienes ayuda? O sea, ¿cómo tienes acceso al VAR si se supone que tú ya no estás ahí? Bueno, para eso era clave un hombre como Klaus Gómez, que es el encargado del videoarbitraje en España. Estos son algunos de los mensajes enviados por el ex-vicepresidente de los árbitros al Barça. Puedo ayudaros con el VAR, conmigo os habría ido mejor, tengo mano con el VAR, si os interesa, contactad. Y luego, una vez pasado eso, supimos que había una sala anexa de la que hablaban algunos ex-árbitros como Estrada Fernández, que parece ser que va muy en contra de todo lo que pasaba en el CTA. Y eso fue una noticia que desveló el diario ARA. Casualmente no es un diario de Madrid. Y es que decían que eso, que había una sala externa donde nadie sabía lo que sucedía ahí, pero que ellos sí que tenían conexión y contacto directo con la sala BOR. Y de hecho, como decía antes, Estrada Fernández, que se personó en el caso Negreira, hablaba así de la sala secreta. Es una sala que viene utilizándose desde hace varios años por parte del comité. Hay dos salas. Una sala de los técnicos y operarios, la del How I, que son los técnicos y operadores del VAR, y otra sala de operaciones que no viene reflejada ni en los estatutos de la federación, ni en el protocolo de VAR, ni en sus contratos laborales. Así que aquí nos están ocultando mucha información, algo que ya sabíamos, pero que si lo veis, este artículo pues va siguiendo las pistas que se han ido dando por árbitros, por el propio juez y por lo que ha ido pasando a lo largo de la historia para detallar todo esto. Luego habla de los frames de los fuera de juego que ya sabemos, bueno, lo he comentado antes con el ejemplo del otro día, así que no vamos a entrar en más de eso y luego también habla de los fuera de juegos trazados desde ahí y es que son fotogramas, como insisto, como el fuera de juego del otro día, es que son fotogramas cogidos a su conveniencia, o sea, a mí me sirve este fotograma y no este porque este respalda lo que yo pienso y este me puede tirar por tierra que sea fuera de juego para anular el gol o no o para influir en mi decisión y eso es un poco lo que está pasando, insisto, luego voy a poner el link a este artículo porque me parece clave y de hecho también podéis seguir la cuenta de Nacho Tellado de Archivo Bar donde detalla perfectamente lo que pasó el otro día en la Copa del Rey y detalla y pone, bueno, le quita todas las máscaras a la sala Bar y cómo actúan desde su cuenta de Twitter. Ya acabamos con la conclusión donde dice la corrupción tecnológica es una nueva forma de influir en determinadas decisiones arbitrales y en ocasiones de afectar directamente al resultado de la competición. Los árbitros dependen de las líneas de fuera de juego de una corrección del VAR o de una revisión. ¿Qué ayudas ofreció Negreira al Barça para el VAR? ¿Está implicado Klos Gómez que consiguió el puesto cuando Villar, Gaspar o Negreira aún estaban en la federación? ¿Puede gestionar el VAR una empresa cuyos socios y accionistas han dado avales al presidente de un club o que tienen intereses económicos y financieros con ese mismo presidente? Bueno, pues estas son las preguntas con las que termina este artículo que yo creo que son preguntas que la lógica y si eres buena persona si no estás metido en la corrupción y demás te van a llevar a pensar lo que es más claro que todo más clarito que el agua y te va a llevar a pensar que sí que hubo un Negreira 1.0 que hubo un Negreira 2.0 y que hoy en día sigue habiendo un Negreira 3.0 pero que quizás esto sí que es más difícil de demostrar delante del juez pero insisto que a ti no te denuncien que tú no salgas culpable en un juicio no significa que no esté sucediendo y no significa que no estés haciendo nada ilegal y contra todo eso tiene que luchar el Real Madrid así que nada nos vemos ya mañana en la crónica de ese Real Madrid Almería que vaya bien